Bueno pues cómonos, con todo el gusto y con todo el placer del mundo, vamos a enviárselos también para toda la gente que nos escucha a través de su celular, los que nos escuchan en la parte de afuera, bienvenidos y que ustedes se diviertan en este viernes social. Bueno pues vámonos foris, échale, ámonos. Órale para todos los enamorados, eh, y mal correspondidos. Chéquenle el temita, eh, y se acabó el dinero y se acabó el amor, una gran verdad, ahí está. Ché, ché, ché. Pero para mí eso no era lo importante sino los sentimientos. Y digo que en aquel tiempo yo tenía mucho dinero, pero para mí eso no era lo importante sino los sentimientos. Y hoy amor, que se acabó el dinero, si te acabó el dinero, si te acabó el dinero, cuando hay amor, no importa que no tenga uno dinero. Y hoy amor, que se acabó el dinero, si te acabó el dinero, si te acabó el dinero, si te acabó el dinero, si no tienes dinero no hay amor, no hay nada, bachatita con salsa. Pero ella me engañaba todo, pero ella me engañaba, le daba amor sincero, si no lo valoraba, le daba hasta el dinero, pero nunca pensaba que ella estaba solo por eso. Ay, que ella estaba solo por eso. La tenía rodeada de diosa, me engañó, bien beba de diosa. Hay amor, mi amor yo le daba, si te acabó el dinero, que me quedó mi cariño. Y se acabó el amor, ¿eh? Ahí está para el oso que lo quieren mucho Aparte del Perchis No serán puñales Total, la diversidad sexual Esta se puede casar, ¿cuál es el problema? Ahí va, ahí va Se acabó el dinero Se acabó el amor ¿Qué tema? ¿Qué tema? Se acabó el dinero A ver a qué hora se viene el señor René Se acabó el dinero En fin Se acabó el dinero De dónde estar aquí a las nueve Ya son ahora y cinco y no llega Se acabó el amor Se acabó el amor Se acabó el amor Oh no, no Se acabó el amor Se acabó el amor Se acabó el amor Yo que te daba mi vida Se acabó el amor Y mira cómo tú me pagas Se acabó el amor Así de mal Se acabó el amor Se acabó el amor Se acabó el amor La de imagínate cuál La de imagínate mis brazos Ahorita va Wilson Andrés Y mira cómo tú me pagas Yo que te daba mi vida Se acabó el dinero y se acabó el amor Se acabó mi vida Se acabó el amor Y mira como tú me pagas Se acabó el amor Así de mal No, no merezco Se acabó el amor Tú me engañas, tú me robas Te juro volverás a mí Ay, ay Tú me engañas, tú me robas Te juro volverás a mí Ay, ay Tú me engañas, tú me robas Te juro volverás a mí Ay, ay, tú me engañaste, tú me robaste y vos volverás a mí Ay, ay, tú me engañaste, tú me robaste y vos volverás a mí Foris, el humilde Pero para entonces, ya será tarde Foris, México